¡Suscríbete! Bueno, os diré Esto no empieza fácil Esto empieza fatal ¿Quieren saber algo? Estos niveles me han costado La propia vida Superarlo durante el ensayo Es más Para ser sinceros Mientras estoy grabando este vídeo Hay dos niveles que no he superado Y posiblemente Me salgan de esos tres Son niveles Supercomplicados Hoy no he quedado con un solo corazón Cogemos al cebollín Al siguiente cebollín Ya me quedan un solo ocho Por matar Y un solo corazón Así juntamos ahora Cuatro Hazlo así Cuatro Bien ¡Oh no! Y era el último Vuelvo enseguida Esas zanahorias no van a poder conmigo Ahora no Ahora bien Tendréis que correr mucho Hay dos formas de hacer esto O lo haces bien O lo haces mal Tendréis que cruzar ese botón Que abrirá la compuertatura De un breve periodo de tiempo Y una vez listos Vamos, vamos, vamos Zanahorias ¡Bien! Muy bien Primer nivel de Isulgrado Quedan siete Para terminar con la historia de Tatsumo Uh, este me parece que va a tener mucho problema Pues espera un jefazo Uh, eso sí que es el jefazo Debe ataque jefazo Pájaros explosivos incluidos Vale Primera fallida En teoría Tendréis que gritar ¡Ah! Vamos a hablar Lo que queráis Paso de vosotros Vamos a ello Quiero anunce Voy Me he olvidado decir Que este nivel Son trece enemigos en total Voy a tener ahora Que hacer el famoso Truco de Del Bomb Reset Que aunque sé Que es de Super Mario Maker Aquí tiene Su propia Versión Vamos a empezar mejor Los pájaros estos son muy problemáticos Más problemáticos que los de Hitchcock No habéis visto la peli Ya estáis tardando No tiene música Por cierto O sea que han tenido una banda sonora buena Es el cine Es el cine antiguo Vale Pasamos al segundo paso Te he pillado Te he pillado A ver si me pillas tú Me gusta que se puede conmigo Pulsé mal No problema No problema Here I go Volar el truco del Bobon Reset Va bien Cinco Bravísimo Fantástico Ah Ah Vale Recordad Gritad al micro Si no Yo simplemente no lo logre Corred todo lo que podáis Muelle Atréguenlo Otro menos Si queda Uno menos Por lo tanto Siete por matar Uy Me he pinchado ya Uy Odio las cintas Esto es lo peor Pero si queréis Era por las avispas Tendréis que hacerlo Como yo digo A ver Vamos a morir Seguramente Ese es un problema Ese es un problema Salta Corre 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 Uy Bien Doble Negativo Uno Positivo Ese es un problema Probablemente Posiblemente No lo consigamos Es un problema Pero la vida Es muy cruel No, podría haber muerto Pero yo estoy Estoy lleno Vamos a ver Prende ahora No, podría haber muerto No, podría haber muerto me he dado cuenta de que he ido incorrectamente durante un buen rato, pero me voy a arreglar de ello, 4 minutos que llevamos ya de nivel, es el único problema. Las avispas están arriba. ¡Oh, wow, tío! Y ahora seguro que me matan. ¡Ah, lo sabía! ¡Vuelvo enseguida! ¡Vale! Después del lío de antes, es que... ...debería tardar un segundo más y lo hubiera conseguido. Por lo menos siempre acabo solucionando esto. Para algo la gente soluciona las cosas. Cuatro negativos, uno positivo. ¡Qué amigo me importa! ¡Nada! Yo con tal de conseguirlo. No, no, hago lo que sea. ¡Ahí está! Segundo nivel de hoy superado. ¡Ahí está resultando un duit ya de por sí largo! Vamos cerca de ti. Ya llevamos más de 10 minutos y todavía no hemos terminado. Cuatro, cinco, seis, siete. ¡Ahora sí! Cuidado, llevamos a los siete. ¡Ahí está! ¡Súper pleno! ¡Ajui! ¡Buen salto! ¡Vale, cuidado! ¡Zanahorio! ¡Toma el carro topazo! ¡No! ¡Tendremos que hacer el giro luego! ¡Y eso no me gusta nada! ¡Bien lo he hecho correcto! ¡Coremos! ¡No un stop! ¡No un stop! ¡Por poco! ¡Vale, corre, 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 corre! ¡Cuidado! ¡Rápidez! ¡Salta! ¡Ya está! ¡Bien! ¡De poco por poco no lo logro! ¡Un oponente y tres! ¡Ha sido un poquito más desastroso! ¡No que en la anterior! ¡Pero no! ¡No puede obrar un milagro sin hacer dos o tres desastres antes! ¡Cuarto nivel! ¡Esta vez son seis enemigos! ¡Pues bien que me acaba de empezar esto! ¡No con el fuego! ¡Ya lo dicen! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Vale! ¡Primera parte lista! ¡Vamos a empezar con esta que es un poco más difícil! ¡En esta primera tendremos que atraer dos carros tops fuera del juego! ¡Corre! ¡Bien! ¡Tengo cuidado con... ¡Hace desde el indiano! ¡Y ahora arriba! ¡Mal giro! ¡Salto, salto! ¡Corre, corre, corre! ¡A por el pulpo con bombín! ¡Vale! ¡Ya nos están persiguiendo dos a la vez! ¡Eso me gusta más! ¡Ya sabéis! ¡Si ofrecien dos, mejor que ofrecí a uno! ¡Vale! ¡Quedan dos por matar! ¡Uh! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Qué más! ¡Ya los... ¡Los que hay que golpear tres veces! ¡Una vez lo tenéis dicho, correr todo lo que podáis hasta la meta! ¡Y ya está! ¡No importa el icono! ¡Lo que importan son las buenas victorias! ¡Digo siempre! ¡Sí! 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 ¡Pleno! ¡Quinto nivel! ¡Este ya me enfoca las narices! ¡En el original estuve cerca de... ¡30 minutos! ¡Para hacer estos pájaros a la parrilla! ¡Sí! 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 ¡Correcto! ¡Tendréis que... Y además en este... ¡Correcto enemigo se puede hacer una especie de glitch! ¡Mirad! Si os pillan... ...tenréis... ...empezar... ...y a cómo pude caer ahora que me he saltado dos enemigos que podría haberme ahorrado ya... ...ahora sin embargo tendremos que volver arriba... ¡No importa! Si tenemos que ir más lento, se va más lento... ...lo que importa es que salga bien al final y podamos librarnos de este nivel también... ¡Ay, yo ya me he hecho mucho mucho! ¡Vale! ¡Uno sí! ¡Otro no! ¡Vale! ¡Uno sí! ¡Otro no! Tengo la solución para vosotros... Se llama... ...una señal de prohibir... ...de prohibir el paso... ¡Vale! Siguiente enemigo eliminado... ...pasamos ahora a por... ...otro pájaro... ...los pájaros son como la feli de Hitchcock... ...más dolorosos imposibles... ...y peligrosos... ...los pájaros nunca dan buenas vibraciones... ...sé que en la mayoría no lo estáis ni entendiendo... ...pues lo siento... ...o estáis concursos igual que yo... ...dejados de mujeres y hombres... ...y viceversa... ...bueno, ya ganan... ...los ejes de realities... ...leño... ...en Francia pasaron un año sin ellos... ...y no pasó nada... ...claro que se les murió un concursante... ...los supervivientes de allí... ...el médico se mató... ...eso no es una buena... ...analogía... ...no es precisamente la mejor analogía... ...vale... ...tres... ...cuatro... ...cinco... ...seis... ...me falta alguno... ...o... ...o... ...es mi imaginación... ...o... ...es mi imaginación... ...o... ...que me he equivocado... ...bueno... ...no podemos hacer nada... ...yolo... ...correr... ...y tener suerte... ...no pincha no... ...awesome... ...y en el siguiente movimiento... ...te... ...fijo... ...no... 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 ...lo ahora ver... ...como llego hasta ahí... ...como un corazón... ...esto y... ...vuelvo enseguida... ...vaya con el enemigo... ...le gusta tanto arañar... Hola, yo soy unstoppable, al menos, soy yo, ya he caído a donde están los otros, los cebollos. Toma cebolla, cebolla fresca, vamos, hazte un pincho de esto, corre conmigo. Toma cebolla, salta, gira, salta, hoy no hay cebolla en la comida, sí que sí. Y solo han sido innecesarios dos minutos, lo que dicen es cierto, los cebollos te hacen sabios. Cada sabio tiene su tema. Pasamos al sexto nivel, dieciocho enemigos, vamos a ir a este bling. Ya esta noche me encargaré... ...de repasarlo. Pero vamos a jugar un nivel en bling, o sea, que no hemos jugado esto antes. Ya hemos eliminado cinco enemigos sin golpe. Digo, a tres enemigos sin un solo golpe. Y ahora vamos a eliminar a otros... ...tres más. No me puedo creer que lo está haciendo también. ¡Caurio, detente! ¡Caurio, detente! He detenido, pero bueno, ¿qué es? ¡No! Antes me ha pegado. ¡Malo! ¡Malo! Los voy a coger a todos. Vale, vuelvo a ir. No intentéis... ...tocarme las narices. ¡Uy! ¡Tres zanahorias han acabado cortadas! ¡No es lo que yo quiero! ¡No! ¡No me ha valido! ¡Vamos a por las zanahorias primero! ¡Acabo de enfadarme! ¡Tos! ¡Tos! ¡Caurio! ¡O vida! ¿Qué queréis? ¡Sanahorias el...! Voy a moderarme porque hay niños viendo este programa. Los hijos voy ahora a protesta. ¡Sanahorias porque me da la gana! ¡Y ahora te toca a ti! ¡Firmado el indignado! ¡Pimpam! ¡Eso es parte de un guión antiguo que tenía! ¡Pimpam! 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 ¡Ok! ¡Es una sins rất rica! ¡Tras la pausilla! ¡Vamos a por todas! ¡Voy a atrapar a otras zanahorias! ¡Mhmm! Se van a acabar tocarme las narices... ahora mismo. No sé si quiero ir de una en una Porque es más seguro Como siempre un blind es más difícil que un Uno que ya se ha ensayado Solo en vez de una voy a llevar a dos Mal Ahora os toca a vosotros Disparamos hacia acá Para por las cebollas Las zanorias han sido eliminadas Por lo que ahora quedan las cebollas Bueno Y no sé qué más ¿Cañón? ¿Cómo que quedan siete? Tendría que quedar seis Alguna zanahoria no ha sido pillada Ay, Dios mío Madre, se está enfadando un poco Espero no tener que enfadarme Con un corazón y un enemigo por matar ¿Cómo se la encuentro? ¿Cómo se la encuentro? Esto no me está gustando nada Cuando a él no le gusta ¡Aquí! ¡La cebolla! ¡Corre! ¡Y ya hábame to' ganarás ¡Rápido! ¡Sé que sí! ¡En blind! ¡Y eres mío! No importan los daños Importan las victorias Vale Penúltimo nivel Otra vez en line ¿Cómo? No me ha gustado Como me persigue en 4 Tenemos abierto el paso ¡Ostras! ¿Pero por qué no estoy mirando? ¡Ah, Mai! ¡Mi pie! Estos son enemigos más sencillos Espero que te fueran a Hacer un combo Para tener el derecho de avance Ok, 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 ok Araña este Araña este Araña este Araña este Pulsa esto No paréis la cadena Lo habéis oído No la paréis Pasamos a la puerta de 6 En el siguiente tenemos que hacer que nos persigan 12 enemigos continuos No os preocupéis Si falláis tendréis esas plataformas Uy, salvarán unos segundos Pero tendréis que empezar a traer al enemigo de nuevo Y no es que os vaya a hacer reír mucho De hecho no os va a hacer reír nada Cebolla, cebolla Placacitos Te va a dar todavía algo por pillar Vale, hemos abierto varios caminos Uy, uy, uy No, 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 no O sea, ¿qué hay que hacer que te persiguen los 18 enemigos seguidos? Ostras, esto no me gusta Nada, nada, nada Vale 14 15 16 Me va a dar una coronaria No, 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 no Corre, corre, corre 18 18 ¡Ostras! ¡Qué guapo! ¡Joder! Y esto lo he hecho sin saber nada Es que no, 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 no Esto Es increíble Bueno, vamos al boss Toma dos Vamos a por el boss Acabo ya de entender un poco cómo va la cosa Ay, me he quemado Y a eso Adri no gustar Empezamos con la primera ronda Serán dos golpes que tendréis que pegar rápidamente Así ¿Qué más da el enemigo? Alguna vez podrá congelarse Pero Es normal en este juego No me importa ¿Qué me ha ocurrido? ¿Y qué he hecho? Nada Una vez listo Saldrá de él un enemigo adicional Para ello tendréis que esperar Viendo los saltos de muestro De los dos Y tendréis que atraer a uno de ellos Al grande Aquí Mientras que al otro tendréis Que atraerlo al botón Mal 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 Vale Mal Menos mal que Poco a poco vas aprendiendo Cómo se juega esto Go 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 Poco polo 3D No es fácil Ahora tendréis que atraer al otro Aquí Y lo quemáis Ahí va Tres golpes Restan Me cao Una vez levite Mal Vale Quedan tres golpes No bardáis la calma Esto no va a ser fácil Una vez atraer al Primero atraer al primero A esta posición Y ahora atraer al segundo A este Quedan dos Uy 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 Ahora son tres pulsadores Más Tres que Tres puntitos que atraer Ahora bien Tira uno aquí El segundo lo ponéis En esta posición exacta Ahora los tres situados Quedan dos Quedan dos No No Perdáis Los nervios Buah 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 Ya está quemado Dos veces O cinco veces Me acaban de dar Dos idas Buah 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 No, no, no Me he equivocado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me da Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, no! Sí, que sí Pum, 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 pum Tatsumo lo consigue Como un campeón Y vamos al cráter supremo junto a Cocopolo Están Cocopolo y Tatsumo Solo queda completar el juego con Jinbe Y ya habremos llegado al último mundo del juego Bueno amigos, espero que os haya gustado esta nueva entrega de Go Go Cocopolo 3D La verdad está entretenido y estamos a punto ya de llegar al final El penúltimo episodio será el siguiente Y nos enfrentaremos al mundo y con Jinbe Chao